Bienvenidos. Esta clase trata sobre las máquinas de soporte vectorial. Este es otro método para resolver problemas de clasificación. De hecho, este método tiene un planteamiento muy sencillo y directo, que es básicamente intentar separar las clases mediante un hiperplano en el espacio de descriptores. Básicamente, podemos ver aquí, de color azul, un conjunto de datos que pertenecen a una misma clase y, en color lila, otro conjunto de datos que pertenecen a otra clase. El problema de clasificación lo que quiere es separar esas dos clases, ser capaces, en el momento que llegue un nuevo dato del que no sepamos dónde pertenece, pues seamos capaces de etiquetarlo y decir si pertenece a la clase azul o bien si cae aquí, seguramente, lo queramos etiquetar como color lila. ¿Cómo hacer eso con el método que veremos hoy? Pues bueno, la idea inicial, luego veremos que esto lo vamos a perfeccionar bastante, pero la idea inicial es separar las clases mediante un hiperplano en el espacio de descriptores. Nosotros aquí, nuestros descriptores son x1 y x2, es decir, nuestros puntos viven en un espacio de dimensión 2. Un hiperplano en un espacio de dimensión 2 va a ser una recta. Aquí, por ejemplo, vemos que hay varias rectas distintas que, en principio, harían esa labor de separar las clases porque las tres rectas que hay aquí dibujadas consiguen dejar a un lado del hiperplano, a un lado de la recta, los puntos de color azul y al otro lado los puntos de color lila. Por lo tanto, en principio, aquí hay muchos hiperplanos que consiguen eso. Vamos a ver cuál es el que nos va a interesar más, ¿vale? Pero esta es la idea inicial. Aquí vemos unas definiciones muy importantes para la clase de hoy que, básicamente, es refrescar algunos conceptos que seguro conocéis. El primer concepto es el de hiperplano. Un hiperplano en p dimensiones es un superespacio que tiene dimensión p-1. Por lo tanto, si estamos en dimensión 2, que es el dibujo que teníamos antes, un hiperplano es una recta porque tiene dimensión 2-1, pues dimensión 1. En cambio, si estuviéramos en dimensión 3, si p fuera 3, muchos puntos estuvieran en un espacio de dimensión 3, hubiera tres descriptores, un hiperplano sería un superespacio de dimensión 2. Por lo tanto, lo que nosotros llamaríamos un plano, ¿de acuerdo? Ya que estamos hablando de hiperplanos. Entonces, en general, la ecuación para un hiperplano en cualquier dimensión, aquí está dimensión p, la ecuación del hiperplano es esta, ¿vale? Una combinación lineal de coeficientes, beta0, beta1, beta2, betap son coeficientes, y esos coeficientes van multiplicando a la constante 1 y a los descriptores que tengamos, x1, x2 hasta xp. Esta es la ecuación del hiperplano que vive en esta dimensión p, ¿vale? Obviamente, esta combinación lineal es igual a 0. Fijaros que si el beta0 también fuera 0, este hiperplano pasaría por el origen. En cambio, si beta0 es distinto de 0, pues no, no va a pasar por el origen. Eso es muy fácil si lo pensáis como una recta, ¿vale? ¿Qué más? Aquí es interesante que si yo defino el vector beta1, beta2 hasta betap, fijaros que no está beta0, ¿vale? Eso es importante. Fijaros que aquí no está beta0, ¿vale? Pues este vector definido de esta manera, que son básicamente los coeficientes, beta1, beta2, betap, que multiplican a mis descriptores, ¿vale? Ese vector se denomina vector normal porque básicamente es ortogonal a el hiperplano, ¿vale? Eso lo podemos ver en este dibujo, ¿vale? Aquí tenemos dibujada una recta porque el espacio es de dimensión 2, un hiperplano es una recta, y aquí hemos representado la ecuación de esa recta en general, ¿vale? Beta0 aquí sería distinto de 0, por eso la recta no pasa por el origen, y aquí pues tenemos beta traspuesta a x, ¿vale? Los coeficientes que van multiplicando a cada una de las x, ¿vale? Obviamente aquí habría beta1 por x1 más beta2 por x2, que es el segundo eje, ¿de acuerdo? Pues bien, beta estrella, que aquí tendría que haber una estrellita, ¿vale? El vector beta estrellita es este vector que va a ser ortogonal, fijaros que aquí beta estrella es este vector, que es ortogonal al hiperplano, ¿vale? Bueno, estas son unas definiciones que nos van a ser útiles, que simplemente es recordar un poquito el cálculo vectorial, ¿de acuerdo? Esto va a ser importante porque nuestro método se basa en buscar hiperplanos que nos permitan separar los datos. Otra transparencia que creo puede ayudar a entender esto un poquito más, aquí tenemos un ejemplo concreto, ¿vale? Dimensión 2, hiperplano de dimensión 1, que es una recta. Los ejes aquí se llamarían x1 y x2. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un hiperplano, una recta? Pues que cuando esta ecuación es igual a cero, es que estoy sobre la recta. Me explico. Si yo cojo un punto sobre la recta, este punto va a tener unas coordenadas concretas, ¿verdad? x1, x2, las coordenadas de este punto. Si yo sustituyo esos valores de x1 y x2 en la ecuación del hiperplano, pues me va a dar cero porque este punto pertenece a la recta, pertenece a ese hiperplano. En cambio, si yo escojo un punto en este lado del hiperplano, un punto que viva aquí, por ejemplo, cuando yo coja las coordenadas de este punto, x1, x2, otras coordenadas, las de este punto, y las sustituya en la ecuación de la recta, que es 1 más 2 por x1 más 3 por x2, el resultado va a ser un número negativo, menor que cero. ¿Por qué? Porque cualquier punto que esté a este lado del hiperplano, que aquí tenemos de color punteado en rosa, en lila, pues todos esos puntos que vivan en este lado del hiperplano, al sustituirlos en la ecuación de la recta, nos va a dar negativo. En cambio, si sustituimos la ecuación de la recta en un punto como, por ejemplo, este, que puede tener otras coordenadas x1, x2, las suyas, las que correspondan, cuando sustituamos en la ecuación de la recta, veremos que nos da un valor positivo. Todos aquellos puntos que viven en este lado de la recta del hiperplano, cuando se sustituyen en la ecuación de la recta, nos van a dar un valor positivo. Por lo tanto, un hiperplano es muy útil como separador, porque cuando yo sustituyo el valor de un nuevo punto que llega aquí, yo no sé este punto a quién pertenece, me llega un punto nuevo aquí, yo no sé si es un punto lila, si es un punto azul, lo único que tengo que hacer es coger sus coordenadas, sustituir en la ecuación de la recta, en esta ecuación de la recta que tenemos, y como está a este lado del hiperplano, pues obviamente nos va a dar un valor que va a ser positivo. O sea, cuando yo sustituya esto, vamos a llamar f de x a la ecuación del plano, cuando yo sustituya este punto de color negro en la ecuación del plano, me va a dar un valor positivo. Por lo tanto, va a ser muy fácil clasificar nuevos datos simplemente sustituyendo en la ecuación del hiperplano y viendo si nos da un valor negativo o un valor positivo. Esa es la idea. Aquí tenemos representadas muchas líneas, ¿vale? Aquí tenemos tres líneas distintas que separan, cada una de ellas separa las dos clases. En esta gráfica de aquí hemos escogido una de ellas en concreto y vemos que cualquier punto que está a este lado nos va a dar un valor negativo, cuando esta aquí nos va a dar un valor positivo. Aquí lo que estamos intentando representar es lo siguiente. En las gráficas yo voy utilizando los colorcitos azul y lila para decir si este punto pertenece a una clase o a otra. Para utilizar una notación un poquito más matemática, lo que vamos a hacer es decir que si el punto es azul va a tener una etiqueta que es i igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, me explico, si mi punto es, por ejemplo, este de aquí, de color azul, si este es el punto x y, ¿vale?, con todas sus coordenadas, x y 1, x y 2, hasta x y p, si tiene p dimensiones, el punto, pues este punto va a tener asociada una etiqueta que se va a llamar y sub pi. Esta etiqueta va a tomar el valor 1 si el punto pertenece al grupo azul. En cambio, va a tomar el valor y sub pi igual a menos 1 si ese punto pertenece a la clase de color lila. Por lo tanto, para tener una notación algo más matemática, definimos aquí lo que a veces se llaman etiquetas y que son 1 positivo en el caso de ser azul o menos 1 negativo en el caso de ser lila. Fijaos que aquí tengo dos condiciones. La primera condición es beta 0 más beta 1. La primera condición lo que nos dice es que si esto es positivo, el punto es azul. La segunda condición nos dice que si al sustituir en el hiperplano el valor es negativo, entonces pertenece a la clase lila. Fijaos que en general lo que van a cumplir todos los puntos es esto que tenemos escrito aquí. Fijaos. Y sub pi va a ser 1 positivo si es azul. Y además, si es azul, el plano da un valor positivo. Por lo tanto, un valor positivo multiplicado por 1 va a ser positivo. Por otro lado, si el punto es lila, el hiperplano me da un valor negativo. Pero entonces la y sub pi es negativa también. Con lo cual, negativo por un valor negativo va a ser un valor positivo. ¿Qué quiero aportar con esta ecuación de aquí? Una única ecuación nos representa aquello que cumplen todos los puntos. Y es que cuando multiplicamos su etiqueta por la ecuación del hiperplano nos da un valor positivo. El plano separa todos los puntos. Vale. Hacer una predicción, como hemos visto, es muy fácil. Simplemente si f de x es la ecuación del hiperplano, ¿vale? Si f de x es la ecuación del hiperplano, simplemente sustituyendo el punto x estrella que no sabemos a qué clase pertenece, sustituimos en el hiperplano y dependiendo de si da un valor positivo o negativo, lo clasificamos. ¿Vale? Muy bien. Esta es la idea. Ahora la pregunta es, de entre todos los posibles hiperplanos que hay, ¿cuál es el mejor? Y la idea aquí es la siguiente. Nos planteamos buscar aquel que tenga una mayor separación. Es decir, aquel en que los datos azules y los datos lilas se separen más. Normalmente vamos a usar aquí la palabra margen, que el margen de separación entre unos y otros sea el mayor posible. En esta figura de aquí, en esta gráfica de aquí, hemos representado el que se llamará hiperplano de margen máximo. El hiperplano de margen máximo es aquel que hace que la distancia entre los... Es aquel que, para que me entendáis, la distancia del plano al primer punto azul que encuentra y la distancia del plano al primer punto lila que encuentra es la misma distancia, que la voy a llamar m, y es la máxima posible. Por tanto, el plano es equidistante al primer punto lila y al primer punto azul y esa distancia m es máxima. Entonces, el problema que nos planteamos resolver desde un punto de vista matemático es buscar el hiperplano con máximo margen. Esta m se le llamará margen y lo vamos a encontrar solucionando el siguiente problema de optimización. Queremos maximizar este valor m, el margen. ¿Y de qué va a depender el conseguirlo? Pues de encontrar los valores adecuados de beta0, beta1 y betap, que al final son las que definen quién es ese hiperplano. ¿Condiciones que deberemos cumplir para conseguirlo? Pues que, primero, el vector ortogonal que habíamos escrito beta estrella, ¿os acordáis? Que tenía beta1, beta2 hasta llegar a betap, no está beta0, fijaros que este contador empieza en 1. Pues bien, este vector normal al hiperplano tiene que tener módulo 1. Fijaros, esto lo que hay que hacer es pedir que beta estrella tenga módulo 1, ¿vale? Y, por otro lado, lo que vamos a pedir es que, cuando yo sustituyo en el hiperplano y multiplico por la etiqueta, esto sea mayor o igual que m. Fijaros, estamos diciendo que todos los puntos tienen que estar a una distancia del hiperplano mayor o igual que m. Mayor o igual que m. No vamos a dejar que haya ningún punto aquí dentro de este margen o de este margen. De entrada, cuando hablamos del clasificador de margen máximo, estamos imponiendo que todos los puntos estén a una distancia del hiperplano mayor o igual a m. Por ejemplo, este punto tiene una distancia igual a m. Y este otro punto, y este de aquí, también tienen una distancia igual a m. Fijaros que esta ecuación es la que habíamos escrito antes y nos permite imponer para todos los puntos, tanto si son con etiqueta positiva como negativa, la misma restricción de estar a una distancia del hiperplano mayor o igual que m. ¿Por qué razón esto de aquí me está dando la distancia? Esto es la distancia del punto x y al hiperplano. Esto es así si revisáis cálculo vectorial porque hemos pedido que el vector normal tenga módulo 1. Cuando el vector normal tiene módulo 1, al proyectar el vector normal con el punto, obtenemos la distancia al hiperplano. ¿De acuerdo? Entonces, si resumimos lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que resolver este problema de aquí. maximizar el margen máximo sujeto a que tenemos que elegir los parámetros beta 0 y beta 1 a beta p, y ese beta 1 a beta p, que yo ahora mismo prefiero llamarle beta estrellita, si me lo permitís, pues ese beta estrellita tenga módulo 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Problemas que vamos a tener con este... Ah, bueno, perdonad. Este problema de aquí es muy fácil de resolver. Se puede reescribir como un problema convexo y existen bastantes librerías en Python que nos van a permitir resolver de una manera muy eficiente este problema de optimización. No vamos a entrar aquí en los detalles, ¿vale? Pero que sepáis que es un problema convexo, que tiene una solución y que se puede encontrar numéricamente con librerías de Python. Por lo tanto, hasta aquí habríamos resuelto el problema de clasificar dos clases. Entonces, sí, pero este método de margen máximo, clasificador de margen máximo, tiene algunas desventajas. La primera y más notoria es que es muy sensible a nuevos datos. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, si vemos esta gráfica de aquí y nos imaginamos que este dato no está de momento, esta línea punteada sería el clasificador de margen máximo. ¿De acuerdo? Fijaros, si este punto no es tuya, este sería el hiperplano que usaríamos. ¿De acuerdo? Resulta que por alguna razón nos llega un nuevo dato conocido, que es este, con el que podemos entrenar nuestro clasificador y buscamos el nuevo hiperplano y resulta que nos da este y otro hiperplano de aquí que es muy distinto al que teníamos inicialmente. Por lo tanto, este clasificador es muy sensible a la llegada de nuevos datos. Cambia completamente al incorporar un nuevo dato. Esto es un problema porque podría pasar que este dato de aquí fuera un outlier y esto tendría un efecto pésimo en nuestro nuevo clasificador por culpa simplemente de este dato que ha aparecido aquí. Además, el clasificador de margen máximo a veces puede ser muy delgado. Es decir, que la clasificación es poco confiable. Lo que veremos ahora es que va a ser mucho mejor suavizar las restricciones que estábamos imponiendo suavizarlas para conseguir tener una mejor robustez a nuevos datos o a ruido en los datos y una mejor clasificación de la mayoría aunque no de la totalidad de los datos. Me explico. Aquí tenemos una gráfica esta de aquí para empezar en la que teníamos unos puntos de color azul a este lado y unos puntos de color lila a este lado del hiperplano separador. Fijaros que aquí ya no estamos usando el clasificador de margen máximo porque claramente hay aquí un punto lila y aquí un punto azul que están a una distancia del hiperplano menor que M. Fijaros que los puntos 3, 4, 5 y 6 están en el lado correcto del margen el 2 está exactamente sobre el margen pero el 1 el 1 está en el lado incorrecto 1 está en el lado incorrecto del margen por otro lado 7 y 10 están en el lado correcto 9 estaría exactamente sobre el margen pero 8 el punto 8 está en el lado incorrecto del margen por lo tanto aquí hemos permitido se ha permitido que algunos puntos estén más cerca que M del hiperplano separador hemos suavizado la restricción aquella de que deberían estar en una distancia mayor o igual que M se ha permitido que algunos de los puntos estén algo más cerca esa es la idea de suavizar la restricción fijaros que en este gráfico de la derecha son los mismos datos pero hay dos puntos adicionales he añadido dos puntitos más ¿sí? el hiperplano no ha cambiado mucho no ha cambiado muchísimo y hemos añadido dos puntos el 11 y el 12 fijaros estos dos datos están en el lado incorrecto del hiperplano fijaros no es sólo que vayamos a dejar que un punto esté dentro del margen sino que vamos a dejar que un punto esté incluso al otro lado al otro lado del hiperplano vamos a dejar vamos a suavizar tanto esa restricción que incluso habrá puntos de color azul que pasarán a estar en el lado incorrecto del hiperplano eso nos va a permitir que nuestro clasificador generalice mejor sea más robusto ante el ruido y ante nuevos datos ¿cómo vamos a conseguir esto? bien lo vamos a conseguir de la siguiente manera empecemos mirando las ecuaciones ¿vale? fijaros el problema que queremos resolver es el mismo maximizar la distancia m en función a los parámetros del hiperplano pero aquí aparecen unas variables psi nuevas ¿vale? habrá un valor psi por cada punto con el que estamos entrenando ¿vale? y esos valores que aparecen aquí ¿vale? nos van a permitir relajar suavizar la restricción que antes decía que la distancia de cada punto x y la distancia de cada punto x y al hiperplano debía ser mayor o igual que m ahora en lugar de ser mayor o igual que m fijaros que estamos diciendo que tiene que ser mayor o igual que m por 1 es m menos m por psi i fijaros que cuando realizo este cálculo lo que estoy pidiendo es que la distancia sea mayor o igual que m menos una pequeña cantidad que va a suavizar esa restricción y va a permitir que la distancia pueda ser algo menor que m ¿vale? porque le resto esta cantidad de aquí fijaros estas variables de aquí en inglés se suelen llamar slack variables flojas variables que permiten suavizar aflojar esa restricción siempre van a ser positivas y lo que vamos a decir es que la suma de todas esas variables psi subí tiene que ser menor o igual que c vamos a pensar en c como un presupuesto que nosotros definimos ¿vale? vamos a decir mira tengo un presupuesto c que puedo usar para permitir dejar que alguno de los puntos esté dentro del margen o incluso al otro lado del hiperplano claro si yo esta c la pusiera igual a 0 ¿qué pasaría? pues que la psi subís tendrían que ser 0 porque tienen que ser positivas pero tienen que ser menores que 0 tienen que ser 0 el término este de aquí no estaría y volvería al clasificador de margen máximo en cambio si c le doy un valor mayor que 0 va a ocurrir lo que vemos en esta gráfica de aquí va a ocurrir que por ejemplo este punto rojo de aquí tiene un valor psi 1 asociado mayor que 0 lo cual le permite estar dentro del margen si 2 lo mismo es un punto que su variable slack ha recibido un valor mayor que 0 lo cual le permite estar dentro del margen o incluso por ejemplo en el caso de este punto de aquí se le ha asignado un valor a su variable slack tan grande digamos que incluso el punto está al otro lado del margen ¿vale? estos valores de aquí m por psi su pi los vamos a llamar psi su pi estrella mira es lo que tenemos aquí ¿de acuerdo? y son estos valores que estoy enseñando es el trocito que dejamos que esté a una distancia menor que m ¿vale? lo que les falta de distancia para estar realmente fuera del margen ¿sí? pues esa es la idea es decir que lo que nosotros vamos a resolver ahora es este problema de maximización de aquí ¿vale? en lugar de obtener los resultados que obteníamos con el clasificador de margen máximo donde el margen estaba totalmente limpio vamos a obtener lo que se llama clasificador mediante vectores soporte se llaman vectores soporte a todos aquellos puntos que hemos usado para entrenar que viven dentro del margen o están exactamente sobre el margen ¿vale? esos se llevan a llamar vectores soporte como he dicho esta estrategia esta nueva estrategia de añadir este término aquí y estas variables slack con su presupuesto es lo que va a hacer al clasificador más robusto y que generalice mejor ante nuevos datos algunos comentarios que yo creo que podemos deducir de manera fácil es que si si su pi para el punto x y es cero pues entonces el dato está sobre el lado correcto del margen obviamente sería este punto de aquí por ejemplo o este punto de aquí si el valor de si su pi es mayor que cero pues el dato está sobre el lado incorrecto del margen como podría ser este punto de aquí en cambio si su pi es mayor que uno el dato está sobre el lado incorrecto del hiperplano por ejemplo este punto de color verde que debería estar de este lado del hiperplano pero que ha ido a parar aquí es porque su slack variable si 3 es mayor que uno por otro lado el presupuesto esta c que hemos definido aquí ese va a ser un hiperparámetro del clasificador que vamos a tener que decidir nosotros lo vamos a tener que sintonizar fijaros que si la c es cero como hemos comentado volveríamos al clasificador de margen máximo que no nos interesa si c se incrementa pues habrá más tolerancia más habremos suavizado la restricción y vamos a permitir que haya puntos en el margen y además pues ese margen se va a ensanchar por otro lado si la c disminuye ese margen disminuye se vuelve más restrictivo aquí tenemos un ejemplo de cómo al disminuir c habrá menos tolerancia y el margen disminuirá aquí vamos disminuyendo gradualmente el valor de esa c para que veáis cómo va afectando al margen del clasificador el orden es 1 2 3 y 4 y vemos cómo vamos disminuyendo el valor de c y cómo eso afecta a el margen del clasificador ¿vale? cada vez se reduce más y más ¿vale? bien de manera como para resumir lo que hemos hecho hasta ahora el clasificador mediante vectores soporte lo que hace es resolver este problema de optimización que ahora tiene estas slack variables slack y con este presupuesto que es un hiperparámetro a sintonizar pero de nuevo este problema de optimización se puede resolver de manera fácil es un problema convexo y se puede utilizar algunas de las librerías ya existentes en python para resolverlo ¿vale? un comentario fijaros que solo los datos que se encuentran sobre el margen o que violan el margen afectan a la determinación del hiperplano son las que efectivamente deciden si el hiperplano tiene esta dirección o esta otra dirección pero claro necesitamos todos los datos para decidir quiénes son las variables que forman parte del margen por lo tanto necesitamos todos los datos de entrada pero luego son solo los vectores soporte los que deciden sobre la dirección del hiperplano los datos que se encuentran en el margen o en el lado incorrecto del margen son los llamados vectores de soporte y son los que dan nombre a este clasificador que se conoce como clasificador mediante vectores de soporte ¿vale? pero ¿qué pasa si el problema no es linealmente separable porque hasta aquí nos hemos estado fijando en un problema en que siempre existía un hiperplano que separaba bien los datos en estos datos de aquí fijaros que no hay manera de dibujar una línea que los separe todos ¿no? si yo dibujo una línea aquí separo estos azules pero no estos de aquí aquí se ha intentado hacer una línea para separarlos pero no se ha conseguido aquí de hecho se ha entrenado un clasificador de vectores soporte y como veis pues la clasificación no es buena porque este problema no permite una separación lineal ¿qué vamos a hacer? pues bien la solución será utilizar lo que se llaman máquinas de vectores soporte muy conocidas en inglés como supervector machines ¿cuál es la novedad ahora? muy simple vamos a subir de dimensión vamos a incrementar el espacio de descriptores incluyendo transformaciones por ejemplo polinómicas un ejemplo muy sencillo estos puntos de aquí que están en dimensión 1 no se pueden separar linealmente si yo pongo un separador aquí no estoy separando bien porque aquí hay unos azules que están del otro lado si pongo el separador aquí tampoco separo bien porque estos otros azules están del otro lado por tanto esto sería un ejemplo de problema en una dimensión que no es separable linealmente mediante un punto que en este caso sería el hiperplano de dimensión 0 ¿qué puedo hacer? transformarlo transformarlo mediante una función de mapeo a un espacio de dimensión mayor aquí por ejemplo es un espacio de dimensión 2 ¿qué he hecho para transformar de aquí a aquí? simplemente utilizar como descriptor es el x1 que ya tenía antes y el nuevo descriptor es simplemente x1 al cuadrado fijaros lo que estoy haciendo es decir x1 vale 0 pues x1 al cuadrado vale 0 este se queda aquí aquí por ejemplo ¿qué vale x1 menos 2? vale pues x2 será menos 2 al cuadrado 4 lo pongo aquí etcétera ¿vale? fijaros aquí el descriptor x1 sería 3 pues x2 será 3 al cuadrado lo dibujo en 9 de esta manera tengo a mis puntos en un espacio de dimensión 2 donde te parece magia ¿no? ahora son separables linealmente en este espacio de dimensión 2 existe un hiperplano recta en este caso que separa perfectamente los puntos azules de los triángulos amarillos esa es la idea que hay detrás de las máquinas de soporte vectorial el movernos de la dimensión inicial en la que estamos trabajando a una dimensión mayor donde esperamos los puntos si sean separables por un hiperplano si sean separables linealmente aunque luego en el espacio de dimensión inicial si dibujamos ese separador esas fronteras de decisión son no lineales es decir esta frontera de decisión es lineal en el espacio de dimensión mayor pero es no lineal son dos separados distintos cuando lo proyecto sobre el espacio de dimensión más pequeña fijaros que la frontera de decisiones no lineal en el espacio original el de dimensión menor aquí tenemos otro ejemplo aquí tenemos los datos que habíamos dibujado antes estos datos que habíamos dibujado antes aquí que no eran separables linealmente pues ahora me he pasado una transparencia perdonad este es otro ejemplo aquí intento explicar en qué consiste esta transformación el mapear los datos de un espacio de dimensión más pequeña a un espacio de dimensión mayor ¿vale? el ejemplo anterior era de una dimensión a dos aquí estoy pasando de dos dimensiones a tres dimensiones ¿vale? no os puedo dibujar un ejemplo de mayor dimensión porque no sabemos ya dibujar en dimensión cuatro ¿verdad? pero creo que es un buen ejemplo aquí tenemos puntos verdes puntos rojos que claramente no podemos separar linealmente pero lo pasamos a un espacio de dimensión tres donde resulta que sí lo podemos separar mediante un hiperplano por lo tanto esa es la idea detrás de las máquinas de soporte vectorial la frontera de decisión que deberíamos dibujar aquí es la intersección de este paraboloide que vemos aquí con el hiperplano aquí tenemos otro ejemplo que es el gráfico que había enseñado antes de puntos que no eran separables linealmente y que el clasificador de vectores soporte lo hacía realmente mal pero ahora utilizamos lo que es máquinas de soporte vectorial y utilizamos el truco de pasar a una dimensión mayor de hecho pasamos a una dimensión nueve ¿por qué? porque en lugar de utilizar solo x1 y x2 utilizamos más variables utilizamos una variable que es x3 otra variable que es x4 otra variable que es x5 otra variable que es x6 x7 x8 y x9 estas variables x3 por ejemplo es x1 al cuadrado la x4 es x2 al cuadrado etc por lo tanto estamos usando un polinomio cúbico fijaros que llegamos hasta grado 3 ¿vale? y pasamos a ese espacio que ahora tiene dimensión nueve fijaros que llego a tener hasta nueve variables en ese espacio que no puedo dibujar si existe un hiperplano separador si proyecto las fronteras de decisión de ese hiperplano en mi espacio de dimensión dos estas son las fronteras de decisión que se obtienen junto con los márgenes que también hemos representado aquí esta es la gracia de las máquinas de soporte vectorial pero hay más y es que trabajar en un espacio de dimensión nueve computacionalmente es carísimo y esto no sería posible de computacionalmente realizarlo y que fuera realmente útil si no fuera por un truco que se llama el truco del kernel y que os voy a explicar ahora para poderlo explicar primero necesito que recordéis lo que es el producto escalar de dos vectores a veces se le llama producto interno no es más que un producto escalar si yo tengo el punto x y y otro punto x y apóstrofe su producto escalar no es más que la suma de cada una de sus componentes de uno hasta p si son puntos que viven en el espacio de dimensión p vale pues tras pasar al espacio de dimensión mayor el producto escalar ahora vendrá definido por el fi de x y y el fi de x y apóstrofe verdad x y tilde mi clasificador esto no lo voy a demostrar vale se sale de los objetivos del curso pero mi clasificador al final tiene esta pinta vale mi clasificador al final es un producto escalar vale recordad que básicamente para daros una idea mi clasificador es un hiperplano mi clasificador al final va a tener la pinta de un producto escalar aquí vale de unos unos coeficientes que voy a tener que encontrar beta estrella perdonad vamos a llamarle beta por x vale esto de aquí no es más que el producto escalar de beta con x y verdad pues cuando nosotros entrenamos nuestro clasificador al final tiene esta pinta que tenemos aquí ya os digo no os puedo dar los detalles porque se sale el objetivo del curso pero vamos a creer que mi clasificador al final se calcula como la suma de unos productos escalares pero claro como yo he llevado mis puntos a un espacio de dimensión mayor tengo este mapeo aquí que coge la x la pasa al espacio de dimensión mayor y ahí se hace el producto escalar pero claro en un espacio de dimensión muy grande el calcular estos productos escalares podría ser carísimo además vamos a tener que calcular n sobre 2 productos escalares porque hay que calcularlo entre todos los pares de puntos de entrenamiento ¿vale? necesitamos algún truco que nos ayude a que esto sea fácil de hacer y el truco va a ser que no vamos a necesitar calcular el phi propiamente esta función que nos permite pasar de un espacio a otro no la vamos a calcular realmente sino que directamente vamos a calcular lo que valen los productos escalares porque es lo que realmente necesitamos ese es el truco ahora en breve explicaré un poquito más sobre esto ahora déjame que comente también que de estos alfas que tenemos aquí muchos de ellos son cero básicamente todos los que no están relacionados con vectores de soporte solo aquellos alfasis que están relacionados con vectores de soporte tienen un valor distinto de cero ¿vale? entonces aquí lo que hemos hecho es reescribir este sumatorio donde el contador vive en un conjunto ese que contiene solo los puntos que son vectores de soporte ¿vale? lo que es importante el conocido como el kernel trick y que realmente ha hecho que las máquinas de soporte vectorial se utilicen en muchísimas aplicaciones y sean realmente rápidos a la hora de calcularlos no es necesario construir la función de mapeo phi no la vamos a construir lo único que vamos a calcular son los los productos escalares de de cada par de cada par de puntos ¿vale? entonces solo vamos a construir el producto escalar de phi con xy y de phi con xy tilde para cada uno de los puntos que están en el conjunto de entrenamiento pero no va a ser necesario calcular la phi y esto va a ser posible gracias a unas funciones que se van a llamar funciones kernel estas funciones kernel que ahora os presentaré algunas de ellas consiguen calcular los productos escalares que necesitamos si podemos calcular los productos escalares podemos calcular nuestro clasificador esto es gracias a las funciones kernel que os acabo de explicar y que van a conseguir hacer esto directamente veremos que habrá unas funciones kernel por ejemplo que serán capaces de calcular el producto escalar para el caso de polinomios de dimensión d la que queramos por ejemplo antes habíamos hecho un cúbico ¿vale? esto normalmente necesitaría calcular p más d sobre d funciones base no va a ser necesario porque la función kernel va a conseguir hacer esto de una manera mucho más rápida entonces ahora nuestro hiperplano nuestro clasificador va a tener esta forma que tenemos aquí fijaros que lo que antes eran productos escalares en el espacio de dimensión pequeña ahora son los productos escalares en el espacio de dimensión mayor pero que se va a calcular utilizando la función kernel para que sea mucho más rápido computacionalmente algunos tipos usuales de funciones kernel son la lineal normalmente la que se usa de polinomios general es esta de aquí nosotros hemos usado en las transparencias d igual a 2 y d igual a 3 ejemplos de polinomio cuadrático y polinomio cúbico también es muy utilizado el llamado kernel gaussiano el kernel gaussiano utiliza esta expresión esto es la exponencial por tanto e elevado a esta expresión de aquí ¿de acuerdo? tanto en el kernel gaussiano donde está aquí pues la transparencia que este gama es un hiperparámetro también es un hiperparámetro aquí también es un hiperparámetro aquí así como también pueden ser hiperparámetros a sintonizar la r y la d es verdad que uno de los más utilizados es el kernel gaussiano pero bueno que sepáis que también a veces se utiliza el polinómico etc aquí tenéis un ejemplo de que se obtendría con el mismo problema que no se puede separar linealmente en el caso de utilizar un kernel polinómico cúbico que es el que ya habíamos visto antes recordad que teníamos estas fronteras de decisión proyectadas nos habíamos ido a un espacio de dimensión 9 ahí habíamos conseguido encontrar el hiperplano separador y al proyectar las fronteras de decisión pues tenían esta pinta de aquí con sus márgenes dibujados si en lugar de utilizar el kernel polinómico cúbico utilizamos el kernel gaussiano vemos que la frontera la frontera de decisión cuando la proyecto tiene esta pinta de aquí vemos que lo hace bastante bien vale y estos son los márgenes también proyectados y por último que hacemos si hay más de dos clases porque este clasificador tal y como está explicado solo sirve para dos clases bueno supongamos que tenemos k clases donde esta k pues es mayor que dos básicamente hay dos enfoques que son los que se utilizan más el primero es one versus one y la idea es la siguiente aquí tengo representadas tres clases vale que puedo hacer para tener un clasificador de tres clases pues voy a construir uno dos tres en este caso clasificadores de dos clases primero voy a trabajar con la clase uno y la clase dos luego con la clase uno y la clase tres y luego con la clase dos y la clase tres es decir que vamos a construir k sobre dos clasificadores y vamos a escoger para cada observación la clase que gane la mayoría de clasificaciones vale para cada observación la clase que gane la mayoría de clasificaciones de aquí es la que va a ganar y se va a asignar a esa clase otro enfoque es el one versus all en este caso lo que hacemos es escoger hacer tantos clasificadores como clases y hacemos la primera clase respecto al resto esto es un clasificador binario la segunda clase respecto al resto otro clasificador binario y aquí la tercera clase respecto al resto otro clasificador binario en los clasificadores binarios aplicaremos las máquinas de soporte vectorial y escogeremos para una nueva observación que aparezca la la etiquetaremos en aquella clase que nos haya dado la mayor probabilidad aquella en la que esté más lejos del margen y este es un poco el el enfoque en el caso de tener varias clases esto es todo muchas gracias y hasta la próxima la próxima